Ciudad de México, el Universal. Guión para este martes, cuando menos siete escuelas y facultades de la UNAM permanecerán en paro para definir sus estrategias y continuar la discusión de pliegos petitorios de cara a la Asamblea Interuniversitaria del Viernes y la Marcha del Silencio, del jueves 13 de septiembre. El paro continuará en la Facultad de Artes y Diseño, la Escuela Nacional de Trabajo Social, los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, así como los Colegios de Ciencias y Humanidades, CCH, hasta Potsalco y Naucalpan. La Facultad de Filosofía y Letras entró nuevamente en paro hasta el lunes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales votó para activo de 48 horas, lo que quiere decir que habrá actividades administrativas, pero se suspenden las clases y entrará en paro total el jueves y viernes. La Facultad de Ciencias también parará el 13 de septiembre. Alumnos del CCAH Azcapotzalco convocaron al rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, a presentarse en el colegio el miércoles a las 13 horas para discutir su pliego petitorio y buscar una solución al conflicto que tiene la escuela cerrada desde el 27 de agosto. Plantearon que el regreso a clases sea el próximo lunes, después de valorar los resultados de la visita del rector. De su pliego petitorio habrá tres puntos en los cuales pondrán un mayor énfasis en la reunión con el rector. Expulsión de los grupos por riles del plantel y de la UNAM. Garantizar profesores para todos los grupos y reducir a un máximo de 50 alumnos por salón. Se plantea que en el encuentro también participe el director general del CCAH, Benjamín Barajas. El lunes se celebraron asambleas en diversos planteles. Guión Teresa Moreno Ex Однако ¡Gracias por ver el video! ¡No!